Perfecto, ahí estamos. Bueno, vuelvo a saludar. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo les va? Este es el inicio de una nueva edición del Seminario Energía y Desarrollo en la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra querida y bicentenaria Universidad de Buenos Aires. Ayer estuvimos de festejo de los 200 años de la UBA, así que felicitaciones a todos los que estamos aquí, que formamos parte de esta querida comunidad académica de la UBA. Este es el sexto año ya, quedamos del seminario, arrancamos allá 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Sexto año del seminario es el segundo de modo virtual. Obviamente, el año pasado migramos a esta modalidad por la pandemia y es el tercer año que lo hacemos de modalidad abierta también, permitiendo la asistencia no solo de otros estudiantes de la facultad, que no sean estudiantes de Ciencia Política, sino también al público en general, y eso nos ha dado buenos resultados y muchas satisfacciones. Así que vamos a tener ahí mezclados a estudiantes y tal vez otros profesionales u estudiantes de otras carreras. Bien, dicho esto, me presento, yo soy Juan José Carvajales, soy politólogo de la UBA y soy abogado también de la UBA, así que esto es volver a casa a retribuir un poco lo que la universidad nos dio, como decía ayer el presidente, soy magíster en Derecho Administrativo y soy doctorando de la UBA. Algún día presentaré mi tesis, estamos en eso, si Dios quiere. Lo tengo aquí con nosotros a Adrián Sergent, que es parte de la cátedra. Hola Adri. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bueno, me presento rápidamente. Dale. A seguir a la... Bueno, soy francés, por ahí como se nota mi acento, pero vivo en Argentina hace más de ocho años. Soy ingeniero eléctrico, básicamente, trabajo de hecho en ese sector eléctrico, pero también soy politólogo, aunque todavía no oficialmente, estoy esperando el trámite del título de la UBA. Y bueno, así que acá para ayudar, responder algunas consultas, sobre todo sobre el sector eléctrico. Bien, verán, es nuestra pata técnica, y es francés, y ahora que lo tenemos a Messi ahí, estamos todos agrandados, pero nos va a venir bien toda su visión. No es fácil encontrar un ingeniero politólogo, o politólogo ingeniero, así que lo valoramos mucho, y le vamos a sacar el jugo. Y cuando lleguemos a la unidad de energía eléctrica y de transición, va a desplegar todo su saber. Tenemos tres ayudantes más, que se van a ir sumando a medida que pueden, porque los horarios son complicados. Florencia González, que migró para España, así que se va a conectar desde allá, es tarde, en Barcelona. Pero dijo que estaba complicada por la hora de calor, y que había cortes de electricidad, que están sufriendo allá, así que iba a tratar de ver si era posible. Después la tenemos a Aileen Ballester, que también está terminando su carrera, y a Luis Álvarez, que desde La Plata es nuestra pata más metodológica, y que los va a ayudar a ustedes, los va a acompañar durante toda la cursada. Es quien siempre está dispuesto para responder todas las consultas, y sobre todo para ir preparando lo que va a ser la evaluación final. Sobre todo para los que son estudiantes, siempre están muy interesados en eso, cómo acreditar el curso, cómo se termina. Ese es el cuerpo docente. Hoy tenemos invitada a la directora de la carrera, Elsa Yender Rosas. En algún momento también intentará. Hoy se conectó a las 15, después se le cortó y dijo que iba a tratar más tarde. Pero nos va a dar una bienvenida al seminario. Y bueno, la propuesta, no sé si están enterados, si tuvieron algún comentario de algún compañero, algún colega, o por las redes. Este seminario intenta, en primer lugar, traer a las ciencias sociales es una discusión que suele ser predominante de otras disciplinas. Y en ese intento lo que procuramos es bajar a tierra. Las discusiones, primero entender que es esta cuestión de la energía, de los modelos de desarrollo y del ambiente, cómo se conectan, qué tensiones hay, qué actores y agendas hay en disputa. Así que esa es la idea basal que tiene el seminario. Y la otra pata en la que se asienta es la participación de expertos. Al ser un seminario y con una mirada más práctica, lo que pretendemos es no quedarnos nosotros con la voz autorizada, sino traer a especialistas, hombres y mujeres de la energía, del ambiente, del mundo del desarrollo productivo y de la dimensión ambiental, que nos ayuden a pensar, a problematizar estas cuestiones que muchas veces suelen plantearse a partir de estereotipos. Que no debaten entre sí, que hablan sus propios idiomas y nosotros tratamos de hacerlos comulgar aquí y al menos que queden visibles los puntos de contacto y de divergencia. Pero digo, desde esa plataforma, que es los que están en el día a día lidiando con esta cuestión y que a la vez tienen un perfil académico que nos permita a nosotros abordar esto de la manera más objetiva posible, al menos en grado. Sabemos que la objetividad pura no existe, entonces, bueno, por lo menos traer elementos de juicio y argumentos y datos y visiones que nos permitan dar ese debate que es tan necesario. Por otro lado, lo que les vamos a proporcionar es una serie de materiales, tanto la típica bibliografía que suelen tener en estas materias, como otros materiales audiovisuales que nos permiten tener esa aproximación más concreta y didáctica, si se quiere, a las temáticas que ponemos en valor y muchas veces son más entretenidas que estos docentes hablando de este lado. Hoy vamos a ver en la segunda parte unos videitos cortitos y después tenemos una presentación para seguir. Pero dicho todo esto, si les parece, los invito a hacer una pequeña presentación individual. En primer lugar, me interesa distinguir quiénes son efectivamente estudiantes y quiénes son externos. Saben, los estudiantes tienen todo un reglamento de cursada y ciertas cuestiones formales que cumplir. Los externos tienen más libertad. Si quieren, pueden también rendir la materia como todos, acreditarla, o si no, simplemente continúan hasta el final para tener un certificado de asistencia al curso. Esas son las opciones que están disponibles. Pero bueno, los estudiantes, les estudiantes los tenemos más cortitos porque hay que acreditar otros requisitos. Así que veo todas caras baroniles nada más. Había una mujer hoy y se me fue. O no la estoy viendo, tal vez. Pero bueno, quien quiera empezar, levanta la mano y nos cuenta si están estudiando, si son profesionales, cómo se enteraron de la materia del seminario, por qué se anotaron y bueno, qué les interesa, qué les gustaría o qué expectativa tienen con la cursada. Diego, que levantó la mano. Adelante, te escuchamos. Hola Juanjo, ¿cómo andás? Bien. Yo es la segunda vez que participo y yo siempre digo que participo como los amateurs del rally, ¿viste que hacen un rally paralelo del Dakar? Yo soy más o menos lo mismo. Yo voy siguiendo, lo voy siguiendo desde el amateurismo, pero bueno, me interesa mucho. Yo trabajo en YPF, pero estoy licenciado gremial, así que me quiero meter bien en la coyuntura de la energía. Hay un compañero que decía recién de que duraba hasta las 7 y yo me acuerdo la vez pasada con Gabriel Aguilar, me parece que fue, estuvimos hasta las 8 y media, 9 menos 20 de la noche. De lo interesante que se había hecho. Y después con Calucho ni hablar, bueno, pero la verdad que se tornan, trato de hacerla completa todos los viernes. Ahora tengo que ir a retirar mañana de la escuela, pero me conecto en el auto mientras estoy ahí. Y me interesa, no tengo los pormenores para seguir hasta el examen. La vez pasada seguí hasta el examen, no me colgué más porque no tenía por ahí las capacidades que tienen los chicos que están estudiando la carrera, pero me interesa y trato de hacerlo como uno más. ¿Algo que te haya particularmente interesado el año pasado en la cursada o algún invitado? Lo de Galucho fue mágico, la verdad que para los que somos ypefianos y lo tuvimos en su momento, escucharlo o escuchar como la nota que hizo de Infobae la vez pasada, creo que fue para hablando de cómo llegó a donde está. Lo de Gabriela Aguilar fue excelente, cómo se abrió ella teniendo, y aparte son oportunidades que no las tenemos nunca, sinceramente. Ahora con lo digital, calcula que yo soy de Coronel Rosales, yo soy Punta Alta, estoy viviendo al sur, y sería una cosa muy complicada tener un mano a mano como los que brindan los invitados que traes vos, Espero que este año también haya cuentitos del final, ahí sí. Sí, 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 sí. Está bien lo dices. Tenemos el minuto literario que cierra cada clase con algún texto o algún relato o alguna poesía. Tengo una frase que casi es tatuaje que es busquemos en la moneda donde da la luz y no donde la perdimos o algo así que no me acuerdo bien quién fue. Alguien que estaba con el tema de los satélites, ¿no? O algo así. Diego Roger fue. Diego. Diego Roger. Diego. De no buscar la moneda donde está la luz y no donde la perdimos. Exactamente. Bien, sí, vamos a reservarnos ese minuto final para irnos con otra cosa en la cabeza que no sea tanta doctrina y conceptos duros. Efectivamente, el año pasado cerramos el seminario con la visita de Miguel Galucho que fue presidente ISEO de YPF. Fue una figurita difícil pero la conseguimos y, bueno, pudimos hacer ese conversatorio final. Este año también estamos previendo una figurita relevante para el cierre pero como todavía no está confirmado no lo vamos a decir. Bien, gracias Diego por tu aporte y sobre todo por haber roto el hielo. ¿Quién continúa? Martín, adelante. Ingeniero. Ingeniero industrial de la UBA. Tengo experiencia, la verdad estoy acá, lo vi en LinkedIn a la oportunidad de anotarme y más allá de que la parte técnica y quizás yo vengo de trabajar siete años en YPF en la parte de GLP y después tuve una experiencia en manufactura en Philip Morris trabajé en áreas como manager de distintas áreas digamos de industria y tuve una experiencia en México y ahora estoy de nuevo acá en Argentina salí de YPF y estoy haciendo consultoría para algunas ONG industrias también más bien técnicas pero me declaro completamente incompetente en todo lo que es política y y derecho y me parece que es algo clave y algo que mueve termina de mover todo y y me gusta aprender digamos de de ustedes y de esa parte soy bastante crítico a nivel de la educación en general de la gente un poco a todo nivel ¿no? desde niños hasta tomadores de decisiones hasta la gente que que quizás debería conocer un poco más a nivel contexto en línea con eso además de la parte de consultoría estoy en algunas ONG soy embajador de un simulador de cambio climático del MIT trato de difundir ¿viste? como para que la gente pueda jugar con ese simulador y que le vayan cayendo fichas de distintas cosas pero bueno más que nada estoy como para para aprender y aprovechar esta oportunidad que me parece buenísimo que haya sido abierta al resto de las disciplinas y es un gusto conocerlos y desde ya que más allá de mi formación quizás más técnica me considero como lo dije ¿no? como que soy incompetente en muchas cosas y estoy acá para aprenderlas pero hiciste un montón de cosas en tu vida te recibiste a los 15 años más o menos y ahí arrancaste no, no, no no, tengo 38 tengo 38 sí, o sea estando estudiando en la Facu en la Facultad de Ingeniería hice toda la escalerita típica de YPF de pasantía joven profesional y después un negocio concreto del GLP que es un negocio como tiene plantitas distribuidas en todo el país un poco pude conocer todo y también otros negocios eso estuvo muy bueno y técnicamente complementar mi parte técnica yo soy ingeniero industrial de la Facu pero estando en YPF realmente hice como un máster avanzado de todo lo que quizás no tiene el industrial a nivel técnico y después yendo a Philip Morris un poco más puestos como de gestión y un poco de cambio de la mentalidad de negocio con un nuevo producto con generar como una estructura distinta a la organización y una vez que terminó ese gran proyecto siempre me picó el bichito de hacer consultoría y tener algo por mi cuenta estoy ahora con una con una startup de educación y de educación en temas de sustentabilidad hice un par de cursos en plataformas de afuera de cambio climático después si a alguno le interesa le comento más y tengo como una una startup mío tratando un poco de difundir eso ¿no? el conocimiento en cambio climático para que a la gente yo considero que hoy en día a la gente le llega mucho bombardeo de información mezclada de distintos tipos y de distintos digamos contextos a nivel puede ser a nivel país ciudad mundial y además distintas tecnologías que para gente es rara y lo mezcla y un poco mi desafío es generar algo generar una plataforma en donde uno básicamente se encuentre todo un poco ordenado para favorecer el aprendizaje de cada persona también estoy volviendo a la facu de ingeniería un poco como lo que comentaste de volver a casa me autopostulé como para este mismo plan educativo como para ayudar a fortalecer la parte de posgrado de la facu de ingeniería la verdad que me parece como que por lo que veo acá tienen mucho más desarrollado ustedes toda esta parte de ingeniería y un marco un contexto general que lo que es la facultad de ingeniería que por lo que vi en los planes son cosas muy puntuales y muy técnicas y falta como un poco la plasticola que junte todo y que se entienda el contexto por ser ingenieros nos tenemos que perder la parte de la mirada más holística del mundo entonces bueno por ese motivo estoy acá y me fui para largo pero me interesa más conocerlos a ustedes gracias gracias Martín te cuento una una postilla me convocaron para dar clases en la facultad de ingeniería de la UBA se equivocaron de trabajales pero preguntaron ahí una materia de legislación en una carrera de ingeniería en petróleo que es nueva que va tiene 3 o 4 años así que le voy a ir a hablar de leyes a los futuros ingenieros e ingenieras vamos a ver qué sale de eso pero bueno mi padre es ingeniero de la UBA mi hermano también pero bueno ahora me convocaron a mí así que ahí iremos este mi padre dice los ingenieros sabemos más de abogacía que los abogados así que me voy a ir a pelear un rato y me voy a divertir algunos pero bueno yo no tanto bueno o sea que ya tenemos dos ingenieros acá ya son mayoría hasta ahora son mayoría bien y dos ypefianos eso es un gusto bueno quién sigue quién quiere continuar Matías Pablo José Matías adelante hola buenas yo soy estudiante estudiante avanzado de la carrera sí había visto el seminario hace un tiempo hace como dos tres años y me pareció muy novedoso para lo que es la carrera que no hay muchas materias o seminarios de economía o estas temáticas del desarrollo y bueno no la pude cursar y ahora bueno se me acomodó un horario y la pude cursar y a mí lo que me interesa es justamente esta parte de la energía que es como una variable dentro de la economía y me interesa profundizar qué impacto tiene en lo económico y político sé que la energía y bueno vaca muerta es como una trascendental importancia para lo que es la política argentina y bueno vengo a aprender un poco lo que es algo particular que es esta temática de la energía dentro de lo que es la política y la economía así que vengo en esas bien tuviste referencia ya de algún compañero o compañía que lo haya cruzado seminario se nos quedó se quedó frizado Matías si o soy yo no se quedó frizado él bueno esperemos que vuelva a que pueda retomar Matías Walter bueno quién quiere seguir sumo victoria una mujer bien Hernán adelante también soy estudiante de la carrera de ciencia política trabajador también pero no administrativo no tiene que ver con el seminario en sí su apellido es más largo ¿cómo? su apellido es más largo sí igual tengo ciudadanía italiana así que tiene mucho que ver claro no me anoté el seminario porque me interesa bastante la temática aparte está este último tiempo está bastante en auge la discusión entre desarrollo y medio ambiente y me interesan las tensiones que hay en eso en el desarrollo la necesidad de desarrollo de la inútil energética para en el mundo y en general y en particular en el país y el medio ambiente y bueno y las ideologías en auge en este escenario estuve va cruzando asistí mucho a unos encuentros que se vienen haciendo no sé si se siguen haciendo se hicieron por internet de la CAPEM creo que es la cámara de empresarios mineros y petroleros de Chubut algo así y me pareció sumamente interesante y bueno vi el seminario no tengo ningún comentario al respecto del seminario porque lo vi manoté o sea vi el programa muy por arriba y bueno también hay que hacer los seminarios entonces dije voy a probar por acá bien y te parece algo este no habitual en la carrera desde ya desde ya desde ya eh sí sí desde ya hay que aprovechar antes que se den cuenta y nos y nos vuelen a todos claro si igual haces hasta las 8 de la noche si no se dan cuenta le van a avisar bueno sí se pasan de mam bueno gracias Hernán Nepo eh Victoria te saludamos ahora que te vemos ¿cómo te va? hola ¿qué tal? ¿se escucha bien? sí perfecto bueno yo estoy un poco en la línea de RAN o sea un poco terminando la carrera eh nada que ver con el tema es más justamente yo creo que me anoté en este seminario porque eh no es algo que se vea tal cual no es algo que se vea mucho en la carrera de ciencia política eh y siempre se digamos se abordan las políticas públicas desde eh perspectivas más o burocráticas o técnicas como como máximo y la verdad que enfocar en un tema de energía y demás me pareció nada me pareció una oportunidad pero la verdad que nada que ver con el tema y es más eh como no tengo nada que ver con el tema y siempre lo veo de refilón y leo alguna nota y leo alguna cosa al pasar eh y nunca me interesó tanto es un poco obligarme a eh formarme un poco al respecto porque me parece importante y me parece algo que en general no le damos mucha pelota como como sociedad en general o sea no es algo que salga que se discuta tanto o que se discuta con las herramientas necesarias yo tampoco tengo las herramientas como para entender cuando desde qué posición habla un interlocutor cuando miro cuando miro una nota cuando miro la tele cuando digo es desde la curiosidad o sea no tengo nada 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 que ver pero la verdad que me me parece una oportunidad como para no dejar pasar porque justamente o sea es un curso que y es y es una temática que no se trabaja eh por lo menos en en sociales o en o en la carrera en general eh me parece así que bueno ese es mi interés en este seminario bien y cómo te enteraste de de la existencia no me enteré la verdad o sea yo volví con la pandemia a terminar esta carrera que la había dejado hace mil eh y empecé a buscar la verdad que por horarios no no te voy a mentir eh me servía el horario y dije bueno es interesante se puede hacer eh y nada me parece que coinciden pero no no tengo referencias no tengo nada me pareció algo diferente dentro de toda la la currícula de materias que tenía para elegir así que estoy aquí estoy por eso que bueno que calzó bien igual no se quejen porque cuando era presencial Adrién era alumno cursábamos los viernes de 7 a 11 de la noche hacía duro eso salíamos de la facultad no quedaban ahí eh pero no se iban lo cierto es que no se iban se quedaban ahí hasta hasta el final bueno ¿quién nos queda? a ver eh José Pablo Alex ¿quién quieres seguir? José adelante bueno yo también soy estudiante estoy también en el último tramo de la carrera diría eh no laburo en algo vinculado laburo en logística en una empresa DHL es una sportista digamos y bueno pero mi idea en todo caso lo que refiere a la carrera dentro de lo posible sería si le doy alguna continuidad luego de la carrera es vinculado a temas que me interesan de desarrollo económico sobre todo vinculado a economía desarrollo económico que tampoco hay mucha oferta dentro de la facultad digamos por lo menos que vi seminarios y y optativas o electivas en realidad y me parece que esta esta es de lo de las que vi me parece que no era de las que más se vincula a la temática me parece que bueno por ese lado le encontré el interés digamos lo tené esta estaba entre esta y economía internacional la verdad y revisando los programas bueno economía internacional no voy a hablar de otro seminario pero bueno me pareció por el programa lo que se abordaba bastante similar o sea mucho lo que veamos ya en la carrera que no lo abordaba de otra está muy bueno digamos obviamente a uno lo que le gusta pero en este proceso de poder especializarse un poco en aquello donde a uno le gusta me parece que esto se ha copiado un poco mejor a mí los temas de desarrollo y sobre todo los que están vinculados al país de alguna manera con lo que uno tiene bueno a partir de estudiar política siempre es un compromiso en ese terreno me pareció que el seminario me podía sumar algo que el resto de la carrera quizá no está tan visto esperemos esperemos que te sume porque tenemos tenemos clases específicas sobre desarrollo y después lo vamos a poner en disputa cuando veamos estos conceptos este madre de este desarrollismo y ambientalismo como para plantearlo en términos dicotómicos y va a venir un especialista a hablarnos de modelos de desarrollo el año pasado vino Daniel Stengar y este año ¿cómo? es sociólogo que tiene una cuenta bastante interesante en mi creo en Twitter sí es sociólogo dedicado a estos temas hoy es se le cumplió en una página 2 hace dos días ¿ah sí? a ese no lo vi ah sí 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 que hablaba de alternativas creo que decía discutía con un ambientalista y el ambientalista era más conservador en cuanto a lo que se podía hacer y él tenía una mirada más desarrollista exactamente bueno va a venir este año alguien del equipo de él que está trabajando en el Ministerio de Desarrollo Productivo así que esa mirada va a estar va a estar planteada y bueno ojalá que que te resulte de interés gracias gracias José bien ¿quién me queda? a ver Alex Pablo ¿se escucha? sí Alex adelante bueno hola me llamo Alex Riga yo soy técnico electrónico me recibí este año justamente y nada yo por temas de que fui becado de honor y toqué un poco por encima lo que fue energías renovables nada me llamaba mucho la atención eso y y no sé como esto yo lo encontré el seminario por una conocida y que me habló y y bueno recién hoy vi el temario pero la verdad no lo había visto y nada me llamó la atención y por eso me interesaba hacerlo muy bien bien así que otro otro que viene por el lado de la electrónica eh sí muy bien bien Alex eh bueno y así que estuviste un tiempo en Edenor dijiste eh sí soy becado becado ¿qué quiere decir? eh o sea yo cuando estudié en el secundario yo tuve una beca de Pampa Energía que en ese momento estaba con Edenor y y y nada o sea ellos me pagan los estudios y yo tenía como capacitaciones de ellos eh visitaba las plantas energéticas todo eso eh también planta visité visité no sé si sería una planta que era con lo que tenía que ver con el petróleo muy bien y nada un poco eso y el el colegio secundario ¿dónde quedaba? eh el secundario el técnico número 8 de Morón ah de acá de Comorra bueno excelente Alex buena 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 experiencia gracias y ¿qué me está quedando? ¿me está quedando alguien sin hablar? ¿o qué? ¿yo? sí ah sí Pablo adelante Agustín también después ah Agustín abajo sí adelante Pablo bien eh bueno soy sociólogo eh la licenciatura en la Universidad Nacional de La Plata eh la tesis eh de grado la hice alrededor de planificación del desarrollo eh de los planes de desarrollo del 43 al 74 del del consejo de posguerra del plan triunal eh y después eh una vez terminado me empezó a se ve que estaba escrito en el inconsciente porque soy hijo de un trabajador de la electricidad eh a a llamar el tema de la cuestión de energía además de que volvió a estar presente en la en la agenda en la coyuntura cada vez con más fuerza eh empecé a buscar eh formación eh por ese lado y me encontré también con mucho mucho técnico mucho del paro técnico de casualidad por Facebook eh por una charla eh de que había publicado Ernesto Matos una actividad que coordinaba eh Dafne y que estaba estaba Juanjo y ahí me enteré que que bueno quedaban ese y dijo fue uno mío fue y dijo ¿qué cátedra da? y vi que googleando apareció un curso en Flaxo y bueno me inscribí ahí y me me gustó muy era bastante lo que lo que andaba buscando me quedé muy conforme eh y ahí bueno recibí la invitación para este seminario la versión del año pasado y también y bueno también el hecho de haber que estar en YouTube fue algo bueno porque pude descargarlo es un un buen una buena fuente de consulta no son las clases más técnicas de de Adrién vinieron bárbaro y y bueno en esa hoy estoy también cursando en una maestría de gestión de la energía en la UNLA así que me sigo profundizando y y bueno encima con un estilo más ambiental también muy muy interesado en en continuar con con esto y y bueno por eso vamos cada uno por ahí va a estar viernes por medio pero después lo voy a ir siguiendo por YouTube eso más o menos lo tuyo suena muy humilde pero ya ha llegado a publicar incluso ah sí 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 me animé también porque bueno estoy ahí viviendo esta semana hice una presentación para para conocer estoy en la búsqueda y un trabajo final que del seminario de Flaxo una de las consignas era que tenga un formato de texto de discusión hacer ese ejercicio y bueno lo que pude elaborar ahí para ese seminario le di una vueltita y me animé a publicar un poco para exigirme para estar en la gimnasia de la escritura bien gracias Pablo aquí también vamos a pedir algo parecido así que ahora ahora lo vamos a charlar me está quedando Agustín Barberón adelante Agustín buenas tardes hola buenas tardes se escucha bien sí 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 bueno soy estudiante externo de la UNICEN de Relaciones Internacionales y nada bueno los objetivos del seminario son comparto lo que dijeron los demás son temáticas que a veces son muy poco abordadas y no hay seminarios extra para hacer temáticas de energía o tan específicas como lo plantea el programa y bueno eso bien contanos de la UNICEN un poquito bueno la UNICEN la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires está en Tandil ahí es la sede central de la carrera y bueno a diferencia de la UBA es una universidad pequeña o mediana digamos y no hay tanta esta diversidad de seminarios como pueden tener en las carreras de ahí y la carrera es Relaciones Internacionales sí simplemente o sea sin política sino específico de relaciones bien y ¿tuviste alguna aproximación a los temas de energía de ambiente geopolítica etcétera? claro sí en o en las cátedras de teoría o de economía internacional o después en algunas referidas cuando vemos o política comparada o política exterior que se abordan como problemáticas energéticas pero desde algunas aristas no en concreto o en particular bien bueno bienvenido Agustín buenísimo gracias es hermoso Tandil y ahí vamos a entrenar así que algún día te iré a visitar cuando ande por ahí por las ánimas trotando me encanta Tandil bueno estamos ¿no? estamos todos presentados bien entonces lo que vamos a hacer ahora denme un segundo compartir pantalla ¿dónde lo tengo? acá programado bien voy a voy a avanzar rápidamente en el programa tal vez la ultimísima versión no es la que estaba colgada que ustedes pudieran acceder para anotarse porque los programas duran dos años por lo menos pero en lo central está está todo lo mismo bueno acá están los los integrantes Arturo Trinelli este año no va a ser parte acaba de ser padre entre otras cosas pero el resto somos los que estamos bueno objetivos esto lo ven después sistema de evaluación esto es importante la cursada ustedes van a ver que va a ser dinámica que vamos a hacer mucho eje en la discusión en clase en las presentaciones si bien vamos a tener bibliografía de base bibliografía obligatoria y complementaria para cada clase y todo subido al drive que ahora les vamos a contar lo central va a ser lo que lo que discutamos vamos a tener cuatro horas por semana y lo que nos traigan los invitados que siempre nos van a dejar una presentación de soporte y eso tiene que ver con con cuál va a ser la modalidad de evaluación final si bien podemos tener algún trabajito práctico y hoy les vamos a dar el primero lo central va a ser la evaluación final la forma de acreditar la materia va a consistir en un ensayo un trabajo final escrito que es un ensayo o tiene la forma de un ensayo donde ustedes van a tener van a poder por un lado elegir un tema de todos los que vamos a barrer a lo largo de la cruzada y con ese tema lo que van a tener que hacer no es ni una investigación exhaustiva o un estado del arte o una monografía sino tomar algún aspecto algún matiz alguna arista de ese tema problematizarla y dar una opinión o sea sentar una posición personal es decir necesitamos un texto que hable por ustedes en el que ustedes se identifiquen y una vez presentado ese trabajo a la semana siguiente una vez que nosotros lo podamos leer a la semana siguiente lo van a defender de manera oral van a tener una instancia de examen oral simplemente para charlar acerca del trabajo a ver si hay alguna duda o algo que aclarar o que profundizar es una experiencia que sale muy bien que es muy enriquecedora para las dos partes nosotros y ustedes y y bueno y después es algo que vamos a ir construyendo entre todos a lo largo de la cruzada no es que de acá hasta el final nos olvidamos suerte no vemos pues sino que los vamos a ir acompañando en esa elección del tema primero y luego en la forma de abordaje y de presentación más o menos no sé si quedó claro esto como en qué consistía si tienen dudas me interrumpen en cualquier momento y miren que veo algunos así que directamente hablen porque como me queda ahí al costado estoy viendo a Catalina que no la había visto buenas tardes Catalina hola disculpen me voy a cambiar los horarios del compromiso que tenía hasta hace un ratito para el viernes que viene estar no hay problema bueno ya que te tenemos aquí hicimos una ronda de presentación individual y bueno contamos de dónde veníamos si son estudiantes o no y por qué se anotaron en el seminario y qué les interesa bueno querés ahora o cuando termine la clase como quieras ahora ahora bueno soy Catalina Mastriaco estudio en la Universidad Nacional de La Plata el año pasado elegí mi tesina que va a ser respecto a la construcción de la agenda pública e institucional en torno al desarrollo sostenible el caso de la escuela sustentable de Mar Chiquita una escuela que los invito a conocer que me voló la cabeza sobre todo por su autonomía energética y bueno y la propuesta de cómo se realizó que fue a través de una organización de la sociedad civil y mucho laburo del municipio y es una escuela pública que la verdad es muy interesante como proyecto entonces acá en Humanidades acá de La Plata y en general en la UNLP hay muy pocas materias de ambiente hay muy pocas materias que trabajan la problemática ambiental entonces pedí para hacer dos materias de la UBA que era Sociología Ambiental y Ciencias Sociales y Ecología Política bueno había otra más y me dieron el ok cuando estaba en el Ciguarani podía tres al final en vez de dos y vi este nombre y me interesó así que bueno para sobre todo la parte de Energías Renovables también como como militante de un proyecto quiero saber respecto a las Energías Fósiles y bueno de repente me encontré me encontré sin saber mucho sobre el extractivismo puntualmente de Vaca Muerta y nada me interesa porque estoy caminando el camino de la divulgación y la formación en eso es fundamental así que acá estamos para terminar las optativas de la carrera ¿la carrera cuál es? me perdí al principio yo claro yo Sociología y no pregunté bien por esta materia a mí las que me dieron el ok son por Sociología Ambiental y pregunté por otra que no estaba entonces yo ahora cuando hiciera la primera clase de las tres materias que me anoté repreguntaba por las otras dos que bueno que no me la pudieron confirmar porque no nada la información que yo contaba era una y la que después realmente era era otra así que nada mandaré mails y veremos bueno y estás por ese convenio de la resolución 841 exacto yo estoy como en el SIU de ustedes pude acceder al aula virtual por lo menos de Sociología Ambiental vi que ustedes mandaron un drive así que no están en el aula entendí pedimos el aula virtual todavía no la concedieron porque bueno debe tardar un poquito o la perdimos tarde pero va a estar y tenemos un drive que ahora les vamos a contar donde está toda la información eso va pero sí por lo pronto soy como medio alumna de la UBA este cuatrimestre por los mails que me llegaron para los festejos así que ya estoy en la lista de la UBA bien muy bien bienvenida entonces gracias bueno no sé si se sumó alguien más porque los veo así como de apartes bueno avanzo bueno aspectos pedagógicos lo leen vamos al contenido curricular van van a encontrar que hemos dividido la materia en cuatro grandes partes módulos o secciones una inicial que es introductoria a los conceptos fundamentales de la materia y sobre todo vamos a ver ahí modelos de desarrollo matriz energética etc como para adentrarnos en las problemáticas que vamos a desarrollar luego así que ahí tenés bueno la cuestión metodológica narcoteórico todo eso cuando venga Luigi vamos a abordar a fondo y después todo lo que es desarrollo económico la cuestión de género y todo eso que tenemos ahí después vamos a tener dos unidades fuertes una que tiene que ver con los recursos fósiles el petróleo el gas los hidrocarburos vaca muerta todo ese paquetón va a formar parte de esta segunda unidad segundo módulo y el tercero el que le sigue bueno ahí tenemos temas de fracking temas de ambientes ligados a los hidrocarburos la participación del Estado en la economía las empresas públicas YPF etc todo eso va de la mano la unidad cuatro o la segunda parte de este corazón de la materia que tiene que ver más con con las energías renovables con el cambio climático y con otras fuentes energéticas acá está la parte eléctrica y este año le sumamos la generación nuclear y la cuestión del hidrógeno y el litio que está muy en boga así que vamos a tratar de darles un lugar para para que podamos discutir y al final de todo esto dejamos un módulo donde intentamos problematizar los conceptos vertidos a lo largo de las unidades anteriores los caracterizamos con una serie de desafíos energéticos pero claramente aquí lo que vamos a tratar de este año de poner en juego es esa discusión que está hoy a tope de agenda que es el ambientalismo y el productividad o sea un desarrollo productivo puede ser sostenible o un cuidado ambiental del planeta qué actividades productivas permite esas preguntas que hoy están muy en boga intentaremos darle un abordaje desde las ciencias sociales de la mano de estos expertos que nos van a ir visitando y que nos permitirán al menos tener ciertos elementos de juicio para para dar esas discusiones con argumentos bueno y van a tener una bibliografía por clase etcétera así que esto va a estar todo disponible vamos hasta acá más o menos ahí los volví a ver esperen que ahora lo que quiero mostrarles es esto el cronograma así se ubica esto es como material de trabajo si se quiere que armamos nosotros para organizarnos es 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 un cronograma clase por clase que lo que hace es ayudarnos a a a poner en claro cada cada tema que veremos y y quienes nos van a visitar acá no están los nombres de los invitados pero algo les podía adelantar para que se vayan ubicando seteando en lo que va a ser el formato de cursada lo que vamos a hacer es dividir cada clase en dos partes con un descanso un recreo en el medio por lo general vamos a tener una parte inicial que vamos a dar nosotros con ciertos contenidos conceptuales y la segunda parte de la materia va a venir el invitado o la invitada esa es como la idea general después hay que ver por tema de agenda y horario por ahí lo podemos invertir o en alguna clase por ahí tenemos hasta dos invitados con lo cual les dejaremos libradas las exposiciones totales pero es eso la idea es empezar puntuales a las 15 horas hacer un corte cerca de las 17 y después seguir hasta que la clase se termine no es la idea extendernos pero bueno así estuvo planteado el año pasado por ejemplo que hicimos por su bien hoy arrancamos tenemos esta presentación y en la segunda parte de la clase vamos a ver algunos conceptos fundantes relativos a recursos naturales a ambiente a matriz energética y modelos de desarrollo como para que ustedes ya tengan ese lenguaje en la cabeza titilando de cara a lo que va a venir en las próximas semanas ahí les dejamos un material de catalano que es muy general sobre recursos naturales sobre elementos de la naturaleza que vamos a ver hoy la clase que viene nos vamos a meter con modelos de desarrollo va a ser una clase específica sobre modelos de desarrollo nos va a visitar Martín Alfie que es hoy funcionario del Ministerio de Desarrollo Productivo en un área que se llama algo así como centro para el cambio estructural y son los que llevan propuestas de fondo para cambiar la matriz productiva o profundizar la matriz productiva del país ahí hay un texto que siempre damos de Stengel y Kovac qué modelo de desarrollo para Argentina así que les pedimos que lo lean va a estar igual en un trabajito práctico que ahora les vamos a pasar pero ese es el texto para la clase que viene para que estén preparados para lo que vamos a dar al principio de la clase y lo que después va a venir a compartir Martín también vamos a ver algo de dominio y jurisdicción son términos un poco jurídicos pero que nos van a servir para dar esa discusión y saber dónde estamos parados en cuanto a una disputa sobre jurisdicciones nacional federal las provincias que tiene que ver tanto con la parte productiva de cómo se dan las concesiones hidrocarburíferas como los temas ambientales porque por ejemplo las últimas novedades los últimos años es que son los municipios los que están poniendo restricciones a la actividad productiva antes que las propias provincias o que la nación entonces es importante saber dónde dónde está parada esa distribución de competencias algo que no dije tenemos algunos documentos que son propios de la cátedra documentos de trabajo textos así más de divulgación eso se los vamos a seguir pasando y que les pueden servir como para orientarse cuando todavía no tienen el lenguaje técnico de fondo el 27 de agosto vamos a empezar con la unidad de recursos fósiles la dividimos en tres partes primero vamos a ver producción de petróleo después vamos a ver vaca muerta en particular lo que son recursos no convencionales y finalmente vamos a ver la producción de gas dejamos gas para el final por dos razones primero porque tiene una entidad propia entonces está bueno separarlo del petróleo y segundo porque es está llamado a ser el vector para la transición energética es el combustible más limpio dentro de los fósiles y dado la participación en la matriz argentina que hoy vamos a estudiar bueno tiene un rol central así que en esas tres partes está dividido la presentación de esta unidad de hidrocarburos y al final vamos a ver una temática bien actual que les puede interesar desde el punto de vista de lo que es el diseño de una política pública diseño y ejecución de una política pública que es el famoso plan gas o plan gas AR que se lanzó a principio de este año o plan gas 4 por ahí le suena por ese lado que es un plan de promoción a la producción nacional de gas natural bien después tenemos una clase sobre el rol del Estado en la economía cómo participa el Estado directamente en la producción energética a través de empresas públicas y vamos a ver si abordamos el caso de alguna empresa nacional como ITF o IASA y alguna empresa provincial y tal vez tengamos ahí la visita de algún exponente de las provincias que estén con estos temas y con eso si se quiere cerramos ese gran módulo de hidrocarburos luego pasamos ya a la parte eléctrica y de energías renovables y de otras fuentes de generación eléctrica obviamente con el gas como vehículo de esa transición y este año incorporamos la temática nuclear y la temática hidroeléctrica que es relevante porque como dice ahí se están venciendo las concesiones que se dieron hace 25 años con lo cual eso va a traer próximamente un debate a fondo de qué hacer con esas centrales y la generación nuclear también está en discusión hoy en día sobre si se expande esa oferta con la instalación de alguna nueva central nuclear que sería la cuarta o nos quedamos donde está bien eso sería el corazón de la materia antes de pasar luego de un feriado ya a fines de octubre a lo que sería la fase de los debates energéticos aquí le llamamos transición y políticas públicas políticas productivas transición ambiental políticas productivas verdes como le quieran llamar lo dividimos también en cuatro clases o sea que vamos a tener tiempo de sobra para dar estas discusiones y tenemos algunos especialistas ya confirmados que nos van a ayudar en esa tarea por un lado tenemos la la discusión fuerte sobre qué proyectos productivos son tolerables para los niveles de contaminación que queremos que aceptamos ahí estamos hablando por ejemplo con Eduardo Crespo que es un politólogo que vive en Brasil economista no politólogo pero que está siempre ahí metido en ciencias sociales y algún otro experto también otra clase va a ser sobre descarbonización y apropiación de retención de carbono y el caso del litio minería e hidrógeno esto es nuevo habíamos dado minería al principio después lo dejamos de lado y ahora estamos volviendo creemos que el litio y el hidrógeno son la estrellita del momento así que le vamos a dar su lugar y vamos a invitar algún experto ahí también luego directamente el tema de la agenda ambiental para dónde está yendo hoy la comunidad internacional y cómo se inserta nuestro país en esa agenda que está dando un que está teniendo un impulso muy agresivo muy agresivo en la esfera global se ve tanto en los organismos internacionales como en algunos actores relevantes obviamente como Estados Unidos a partir de la llegada de Biden y tenemos alguien que nos va a querer hablar también del activismo ambiental cómo todo esto se manifiesta a través del arte así que eso es algo novedoso para este año vamos a ver cómo resulta y finalmente tenemos la cuestión de la eficiencia de la movilidad eléctrica de la sustentabilidad a partir de las políticas públicas que está desarrollando nuestro país o sea no sólo es generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables sino toda una serie de políticas en torno a la movilidad también en otros sectores como el agro bueno vamos a tratar de poner eso en cuestión y finalmente dejamos una clase que es la de que ustedes tienen que presentar el trabajo y bueno y queda ahí como para debates transversales si nos queda algo pendiente tenemos eso disponible y la última clase es el oral para la defensa del examen esa es la propuesta del año este en cuanto a a la organización de cada clase no sé si hasta acá tienen dudas tienen alguna duda algo que quieran preguntar compartir o si me estoy olvidando de darle lugar a alguien sí Diego consulta todo eso lo tenemos acceso todos a eso con el tema del drive sí el drive acá en el chat lo puso Adrián cuál es el link igual se los vamos a mandar por mail en el drive van a encontrar el material de lectura la bibliografía obligatoria bibliografía este de consulta y todo el documento el repositorio documental audiovisual que hemos ido juntando a lo largo de los últimos años así que todo eso van a tener acceso y lo van a ir siguiendo clase a clase una consulta está subida la clase 1 de momento la clase 1 perdón de momento puede ser está subida la clase 1 y está subida la clase 1 que es una clase escrita como estas que les decimos no tenemos para todas las clases pero para algunas está esta piola que esté que ya está preparada esa clase y tienen ahí los conceptos y en alguna incluso hemos hecho para alguna bibliografía en particular van a encontrar por ejemplo para el texto de catalano que lo hemos armado con un verdadero falso entonces a ustedes les sirve como para ir guiándose y ver si si están entendiendo y tenemos un primer trabajo práctico déjenme abrirlo así se los muestro que es que es como un primer muestreo de lo que va a ser la materia con este trabajo tiene primero dos consignas sobre bibliografía en primer lugar es este texto del que les mencionaba modelos de desarrollo de Steingard y Kovac con dos preguntas a modo de disparadores sobre cuál es el modelo que ellos proponen y después lo que les pedimos que es una pregunta que está al final del texto después de que ellos hacen la barrida sobre todas las propuestas que hay las alternativas ellos hacen una propuesta y después la parte B que les puede servir tal vez para el trabajo final muchos lo siguen desarrollando después que es que al final del texto de Steingard y Kovac ellos mencionan una serie de instituciones relacionadas con el desarrollo económico y productivo y sustentable cuál es la matriz institucional en Argentina que sirve de soporte desde el Estado y creo que incluso hay sector privado ONG y sector privado que sobre todo desde el Estado las agencias públicas con ICET y TEC y PF o sea los ministerios empiezan a hacer una barrida INVAP entonces lo que les pedimos es que elijan uno de todos esos actores que ahí figuran o empresas y bueno y que traten de analizarla así someramente que digan qué rol cumpliría esa institución o esa empresa o ese organismo en el modelo de desarrollo a qué se dedica obviamente y y de qué manera se podría potenciar encontrar una sinergia a partir de ese aporte con los demás actores del sistema científico tecnológico productivo etcétera bien ese es el primero el segundo la segunda consigna es leer otro texto que es un poco más jurídico sobre los recursos naturales en la reforma constitucional de año 94 y es para que ustedes no no pretendemos que sean expertos juristas sino que les empiecen a sonar esos conceptos de dominio originario dominio eminente temas de dominio público etcétera y finalmente que se jueguen una vez que vean todas esas disquisiciones más conceptuales que digan argumentos a favor y en contra de lo que ocurrió en el 94 que fue algo disruptivo que es el traspaso de la titularidad del dominio originario o de la posesión como lo quieran llamar es decir de ser dueño del recurso que pasó de nación a las provincias a partir del 94 las provincias se dice son las dueñas del subsuelo del petróleo del gas y de otros recursos naturales bueno que argumentos se pueden dar a favor y en contra de eso si conocen si tienen experiencia se encuentran ahí en el texto que les damos para plantear pros y contras no necesitan jugarse por uno sino simplemente listar motivos a favor y luego la segunda parte del trabajo tiene que ver con lo que van a hacer este fin de semana esperemos que llueva y que tengan tiempo que es tirarse a leer a mirar Netflix y les proponemos dos películas una petrolera y otra más ambiental y renovable la primera es sobre un hecho histórico que es un derrame en el mar en producción offshore de hidrocarburos en el Golfo de México una película bastante conocida y ahí les preguntaba está bueno porque grafica de una manera muy visible como es la producción petrolera en este caso offshore o sea en el mar pero no dista demasiado de lo que puede ser en tierra está bueno desde ese punto de vista como una aproximación sobre todo para el que no conoce y bueno ahí les preguntamos cómo es una plataforma offshore qué diferencia hay entre explorar y explotar el petróleo eso aparece en la película qué pasa con el personaje principal que tiene una familia y que le pasan algunas cosas y finalmente que averigüen un poquito qué pasó con este hecho la empresa es BP British Petroleum cómo terminó ese evento desafortunado si generó un daño ambiental cierto y eventualmente si hubo una reparación y si hubo consecuencias jurídicas en algún litigio eso para que investiguen un poquito y la segunda película tiene que ver con generación eólica podríamos denominarlo pero visto desde un punto de vista más artesanal si se quiere no de las empresas y todo eso la tecnología sino un paso atrás cómo se puede producir energía teniendo elementos rudimentarios es un caso real también y ahí lo que nos interesa es que vean más allá del invento y cómo va desarrollándose la película la relevancia del acceso a la energía que es algo que a veces le pasamos de largo y vamos directo a la segunda estación que es qué tipo de energía tenemos qué tipo de energía queremos y obviamente todos queremos energías limpias pero la primera estación de esas o la anterior si se quiere es acceder a alguna fuente de energía y qué pasa cuando no accedemos a ninguna entonces la película muestra eso está bueno como para a partir de ahí después dar las discusiones que vienen a posteriori la idea es que lo hagan para el viernes que viene ojalá tengan tiempo y lo puedan realizar porque les va a servir para para ya embarrarse de todo en lo que vamos a ver en la marca no sé si tienen alguna duda o sea la idea es que para la clase que viene cuando empecemos lo puedan mandar por mail o nos lo pasan por acá y ya lo tengamos ya se quieren ir corriendo ya se durmieron no es vinculante con el tema del seminario pero es más o menos para que abordemos la clase en condiciones digamos si bueno son son trabajos que a los estudiantes se los pedimos para que para que nos embarremos o sea empapemos pero salimos embarrados de esta me parece exactamente bien que más era un único trabajo todo eso no todo eso es un único trabajo si son dos textos y dos películas las películas son amenas las van a las ven de un tirón los textos por ahí un poquito más le van a tener que dar un poco más de tiempo en el mensaje que mandaste y también creo que lo dijiste vos estás grabando o va ustedes en la cátedra graban las clases por ende alguna contingencia si no se puede no sé cuál es el régimen de presencialidad para 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 los los y las estudiantes pedimos un 75% de presencialidad eso era es lo clásico hoy la virtualidad te da y te quita cosas lo bueno que te da es que si uno no puede ir a clase después no se la pierde porque si está está grabada y va a quedar colgada hoy no lo podemos hacer online pero la idea es que se pueda seguir incluso en vivo sobre todo para los externos pero igualmente está grabada y va a quedar colgada o sea que no se la van a perder pero nosotros aspiramos que ustedes estén acá en clase presencial y que tengamos este de vuelta pero bueno hoy todo con la virtualidad todo está alterado si se quiere modificado y ciertas cuestiones relajadas pero no no sea un problema por eso lo vamos a ir viendo eventualmente y después están las cuestiones de conectividad que nos afectan a todos y bueno habrá que ir charlando si aparece bueno a ver que me queda del material les vamos a dar van a encontrar esperen que les muestro esto van a encontrar un apunte que armamos a partir de cierto material que hay por ahí que es un glosario para quien no viene del palo energético recursos naturales ambiente etcétera acá van a encontrar bueno como todo glosario palabras definidas no es necesario que las lean todas y las estudien pero sí que sepan que está ahí por si algún día tienen alguna duda qué es el gas de dónde sale bueno qué es el GLP alguno de ustedes habló recién qué es el GLP gas licuado de petróleo bueno voy a ver gas envasado la garrafa bueno ya está ya salí a flote así que esto lo van a tener disponible como uno de los documentos también van a tener algo único e inigualable que es una guía para hacer el ensayo ah nos quedó 2020 bien para hacer el ensayo final esto cuando venga Luis le vamos a pedir que nos lo explique bien pero vayan sabiendo que esto está es una descripción del modo en que pretendemos que ustedes aborden la materia cuál es la finalidad de tener ese ensayo final qué consignas pueden elegir hay ejemplos de las temáticas ejemplos que han escogido los compañeros los estudiantes años anteriores y que tienen que ver con los los tópicos que vamos a abordar después algunas pautas formales para que siempre viene bien al momento de sentarse a escribir extensión cómo hacer las citas bueno cómo cómo se define un ensayo bueno está para que esto lo lean tranquilo sin apuro no es necesario para la clase que viene pero para que se vayan empapando de lo que de lo que se espera estilo estructura bueno tienen un poco de todo es un buen trabajo que se mandaron los ayudantes y que va a estar disponible a ver si me queda algo más del final creo que no bueno y cómo cómo hacer la cita así que eso está y lo van a encontrar en el drive y va a haber otro texto más que se los muestro ahora antes de de pasar a la clase en sí como tenemos ya más de un ingeniero hemos visto hoy esto nos van a ayudar después se lo robamos a la UTN que son los que efectivamente saben y van a encontrar acá sobre tecnología y gestión de energía conceptos básicos definiciones esperen que llegue concepto de energía trabajo algo vamos a ver hoy con los videitos y el powerpoint pero sepan que acá está y mejor explicado de lo que puedo hacer yo las este las nociones técnicas sobre energía las unidades de medida y cómo este comparar entre unas y otras bueno cómo hacer una conversión por ejemplo las formas de energía bueno ahí vamos a ver en los videitos cómo se nos mete la matemática en todo esto y la física para ello estudiamos ciencias sociales para terminar acá pero bueno sepan que ese documento está lo van a tener disponible y si hay dudas lo podremos ver la clase que viene ahora los veo la clase que viene podemos abordar esas esas dudas bien cómo venimos hasta acá consultas preguntas bien pregunta es un seminario de sociología no o si de ciencia política la carrera de ciencia política ok como a mí me pareció en el SIU y yo estaba como por sociología me anoté yo no creo que haya problema porque en definitiva es para una optativa y no suele haber problema pero pero di por sentado que eran todos seminarios de sociología solo porque podía acceder y entendía que bueno que no había otras materias de otras carreras digo pero por ahí lo que te sirve saber o tal vez para averiguar nosotros hicimos un pedido hace dos años ya para habilitar el seminario a las otras carreras de la facultad por eso por el 841 hemos tenido estudiantes de comunicación y estudiantes de sociología claro eso parece como un seminario para todas claro acá en la UNLP no tenemos yo en mi carrera puntualmente no tengo el formato seminario tengo eso sociologías especializadas en las optativas entonces voy a averiguar porque lo que tenemos son talleres de 100 y 50 horas quizás sea un equivalente a esa dinámica bueno no lo sé voy a averiguar bien pero de todos modos los temas son muy de pertinencia para lo que estoy estudiando así que me voy a quedar cuente o no cuente no sé la parte madura de ser estudiante yo no tengo no tengo claro cuántos créditos son equivalentes cuántas horas la verdad que no sé un seminario regular cambió el formato de los seminarios a lo que era antes o va a cambiar para el año que viene pero en algún momento tuvimos que adaptarlo a una nueva modalidad en cuanto a carga horaria pero no si necesitas algo lo podemos averiguar con la carrera algo puntual pero ahora se me escapa cuántas cuántas horas acredita un seminario así pero es como una materia cuatrimestral no sé las otras materias de ciencia política ayúdenme cuántas horas son una materia este no sé un cuatrimestre suelen ser 50 horas pero de investigación o sea porque no sé como nuestros talleres no es que cursamos 50 horas sino que el trabajo final como que busca suplir como porque todos tienen trabajos finales y luego abogamos en sociología creo que no tienen tecina en la uva por ejemplo o sea cambia bastante no obligatoria no no tienen nosotros sin tecina claro sin el trabajo final obligatorio nosotros no bueno nos iremos adaptando las materias tienen ahora con la virtualidad tienen obras no presenciales entonces por ahí no son de cursadas sino de búsqueda material o de otro tipo de trabajo domiciliario pero sin clase sincrónica por lo menos no sé en mi época había teórico y práctico no sé ahora cómo están haciendo las materias de la parte inicial de la carrera de la misma manera más o menos y cuántas horas son por materia por semana de 4 a 6 sí más o menos de 4 a 6 pero los parciales un final un final alguna con chance de promocionar o sea te estoy hablando del CP sí 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 bien o sea acá estamos en el mínimo de horas y 4 horas semanales el problema para ustedes es que van a ser efectivamente 4 horas nos van a tener que bancar un buen rato bien dicho todo esto que es la parte más aburrida y necesaria del inicio esperen que voy cerrando documentos que ya vimos me quedó algo para decir de la presentación que para mí es importante porque estamos en ciencias sociales no estudiamos biología donde el sujeto digamos tal vez la trayectoria del sujeto no es tan importante pero nosotros sí porque estamos inmersos en aquello que estudiamos entonces decir desde dónde uno habla dónde uno está parado entonces eso me parece importante explicitarlo desde el punto de vista personal y de la mirada de la materia del seminario qué procura esta propuesta desde el vamos como para que ustedes sepan bueno dónde nos metimos desde lo personal bueno les dije mi formación académica y también tengo un costado más práctico que tiene que ver con la gestión pública yo he sido empleado y funcionario del estado básicamente a través de empresas públicas desde el año 2013 estoy en empresas públicas de energía o estado y he pasado por varias una que no se conoce mucho se llama Evisa después otra que se conoce un poco más se llama Enarsa después fui director en Transener Evisa y Enarsa ahora forma IASA también tal vez le suene y entre 2019 y 2020 fui subsecretario de hidrocarburos de la nación dentro de la secretaría de energía cuando dependía del ministerio de desarrollo productivo luego en noviembre pasó a depender del ministerio de economía donde está ahora y tiene nuevo secretario de energía y a partir de ahí quedé como en la órbita no ya con el cargo de subsecretario y mi ámbito tanto profesional como de línea de investigación siempre fueron las empresas públicas de hecho hice mi tesina de maestría en ese tema y lo he seguido abordando y estamos por sacar un libro se acaba de publicar esta semana todavía no se dio a difundir que es un proyecto de investigación sobre empresas públicas en la Universidad Nacional de José C. Paz donde soy docente investigador esa es mi línea lo cual denota que tengo una especial afección por estudiar los temas del Estado y de las empresas públicas el rol de las empresas públicas en la economía y en particular en la energía YPF Narsa Camesa INVAP unas cuantas que les van a sonar bueno a eso me he dedicado y la visión por ende la visión de la cátedra va de la mano con eso con ver una obtener una propuesta que es más productivista de hacer de que la energía se puede llevar adelante con los propios recursos que tenemos pero sin descuidar la dimensión ambiental que yo tenía un jefe que decía yo estudié ingeniería ahora de 50 y 60 años yo no escuché la palabra ambiente en 5 años de la carrera todo esto va avanzando y hoy la agenda ambiental no solo está en cuestiones energéticas sino en cuestiones hidrocarburíferas directamente hay que hacerse cargo y es parte de la propuesta que tiene la cátedra pero tratando de entablar un diálogo donde lo productivo no opaque lo ambiental y viceversa que no le quite la voz válida sino que puedan dialogar así que ese es el punto de partida y me parece que es fundamental explicitarlo para que sepan donde estamos parados bien siendo 5 menos cuarto si les parece hacemos un corte 15 minutos nos encontramos de vuelta a las 5 y ahí nos metemos ya en la presentación en los conceptos preliminares vemos un par de videitos y bueno y ya caminamos hacia el final de la clase ¿les parece? yo voy a cortar de grabar pero no voy a salir del link no salga el link apagamos las cámaras todo el micrófono y volvemos en 15 minutos gracias